Hola que tal amigos, los saluda Vinny de Twister Amigos, les mando un fuerte abrazo, espero que se la estén pasando bien en compañía de su familia En el video de hoy les quiero enseñar como hacer un revestimiento de cemento Con unas rocas de río muy pequeñas, de colores, muy elegante, muy bonito ¿Están preparados? ¡Iniciamos! Pero antes de que iniciemos, no olviden suscribirse, aquí abajito está una varita roja Hay que suscribirse y no olviden activar la campanita de las notificaciones Y no olviden que estos aviones siempre dan lata Y no olviden que aquí abajito siempre dejo los links directos a mis otras redes sociales Como Facebook e Instagram, allá los espero Y ahora sí, ¡Iniciamos! Paso número 1, vamos a necesitar un marco de madera Esto es lo que va a ser nuestro molde Y yo lo corté, las medidas que estoy utilizando son las medidas muy estándar Muy típicas que se utilizan para hacer un revestimiento Y son de 18 pulgadas de largo por 10 pulgadas de ancho Y el grueso ordeno revestimiento va a ser de 3 cuartos de pulgada No lo queremos muy grueso, lo queremos delgadito Porque ese es el típico revestimiento que va en la cocina, que va en la sala Donde ustedes gusten, ¿verdad? El siguiente paso es, vamos a necesitar una tabla Y vamos a colocarle una bolsa plástica Porque miren, vamos a poner nuestro marco encima de la tabla Y eso es para cuando tengamos nuestro revestimiento que no se nos vaya a pegar Perfecto, muy bien Ahora el siguiente paso es A nuestro revestimiento le quiero hacer un diseño Pero para hacerle ese diseño tengo que hacer una plantilla de silicona Y ahorita les voy a enseñar como va a ser una plantilla rapidito De muy alta calidad, ¿están listos? Miren, así es como vamos a hacer nuestra plantilla rapidito Yo aquí tengo un mosaico Le voy a aplicar poquito aceite Bien poquito Esto es solamente para que nuestra plantilla no se vaya a pegar Miren, así facilito, ¿verdad? Utilicé bien poquito aceite Listo Ahora recuerden que ya tienen que tener su silicona caliente Yo voy a usar un diseño muy simple Pero a la misma vez muy elegante Esta va a ser nuestra plantilla, ¿eh? Voy a hacer un tipo de como de olitas Voy a empezar así, miren Este es mi diseño Recuerden que ustedes pueden hacer el diseño que ustedes quieran Bueno, ya están listas las plantillas Ahora vamos a despegarlas Miren Que fácil se despegan Si se pega poquito Vamos a utilizar una navajita Listo Y solita La dejamos caer Y miren Solita agarra El diseño que ya le hicimos, ¿verdad? Ahora vamos a despegar las otras Nuestro siguiente paso es Vamos a batir nuestro cemento Yo estoy utilizando La marca Quickrete Es un cemento que ya viene preparado Ya viene todo mezclado con arena Y cemento Solamente necesitamos añadirle poquita agua Eso es todo Entonces vamos a quererlo No lo queremos muy aguado, ¿eh? Vamos a empezar a batirlo Bueno, ya tenemos nuestro cemento listo Este es el espesor que estábamos buscando Miren ¿Ya lo vieron? Bueno, el siguiente paso es Vamos a Vamos a aplicarlo Vamos a ponerlo lentamente Vamos a rellenarlo todo Miren, aquí tengo una llanita Vamos a llenarlo Vamos a ponerlo Vamos a llenar nuestro molde Vamos a hacerle un terminado fino Que quede finito Que quede bien parejito Miren Una vez que ya tenemos el terminado fino Y que está niveladito Vamos a colocar nuestras plantillas Ya aquí las tengo listas Y vamos a dejarles caer con cuidado, ¿eh? Yo ya las Hay que centrarlas Miren Ya tenemos una Esta plantilla solamente es para guiarnos Del estampado que queremos Recuerden que este es solamente un diseño Ustedes pueden hacer sus plantillas Y decorarlas como ustedes gusten Recuerden que este es solamente un ejemplo Recuerden que no hay que hundirlas Que no estén hundidas Solamente hay que dejarlas caer Miren, no se están hundiendo, ¿verdad? Solamente las ponemos Las colocamos Y que no se hundan, ¿eh? Ahora, nuestro siguiente paso es Yo aquí tengo mis rocas Estas son unas rocas de río Bien hermosas Son de colores Estas fui y las recogí en el río En cualquier río Hay este tipo de rocas Son muy elegantes Muy bonitas Y ahora lo que vamos a hacer Es vamos a rellenar Miren Solamente la parte de adentro ¿Ya vieron? Solamente la parte de adentro Con cuidado Miren Las dejamos caer Solamente la parte de adentro Empezamos a acomodarlas Estas si se pueden hundir poquito No pasa nada Poquito nada más Miren No estamos haciendo las que se hundan totalmente Solamente ligerito Recuerden que este es un ejemplo nada más De lo que se puede hacer Ustedes pueden diseñarlo como ustedes gusten Muy bien Ahora el siguiente paso es Con nuestra mano vamos a aplicarle poquita presión Que no se hundan totalmente Solamente es para que no queden picudas O que queden desaniveladas Eso es para ponerlas a nivel Solamente Miren Y si ven que una está saliendo muy picuda Pues hay que quitarla Amigos Ya está listo Lo único que tenemos que hacer es esperarnos 24 horas a que frague Y para ver el terminado final Tal vez le haga algunos detallitos Para que se vea más bonito Muy bien amigos Entonces nos vemos Hasta mañana Ya pasaron 20 horas Ya está fraguado Vamos a retirar el marco Y vamos a retirar Nuestra plantilla Que hicimos Ya para empezar a hacer el desmolde Miren Lo bonito de esas plantillas Que se despegan bien fácil Miren Facilito Y ya está listo Este es el resultado que tenemos Hasta el momento Miren nomás Que bonito diseño Imagínense este diseño En la pared de su cocina Ya está al 90% seco Y he decidido aplicarle Unos colorcitos Para que se vea aún más bonito Entonces decidí ponerle Dos tonos Voy a utilizar pinturas acrílicas Y hay que diluirlas con agua Para que se vean más bonitas Más rústicas Más originales Aquí tengo un color gris oscuro Y tengo un color cremita Clarito Y vamos a aplicarlo De esta forma Voy a remojar Mi brocha Que esté húmeda Miren Vamos a aplicarlo así Que no le caigan las piedras Miren Por eso es importante Diluirlo con agua Una vez que ya aplicamos La primera capa Muy diluida La rebaje con agua Bastante Para que esté muy ligerito Ya vieron Sin pintar las rocas Solamente Lo que es El cemento Ahora vamos a esperarnos Unos cinco minutos A que seque Y vamos a meterle Una capa de clarito Solamente para darle Un retoque final Una vez que ya secó La primera capa De gris Ahora vamos a ponerle Una capita Muy ligerita Pero muy ligerita De clarito Este es un cremita Claro Vamos a hacer Exactamente lo mismo Diluirla con agua Miren Solamente para que Llegar un efecto Miren Como se está manchando Vamos a dejarla Que corra natural Bueno Así la vamos a dejar Por el momento Vamos a dejarla Que se seque Un poquito Y vamos a dar Una bañadita Con agua Para limpiarle Las piedritas Las impurezas Y vamos a aplicarle Una capa de sellador Para ver El terminado final Muy bien amigos Ya secaron Los tonos Que le aplicamos Y miren Como agarró el tono Ya vieron Ya no se ve Tan simple Verdad Solamente fueron Unos tonos Bien ligeritos Que se vieran Bien poquito Ahora vamos a aplicarle Ya por último Nuestro sellador Este sellador Es de aparentado húmedo Eso es para darle Ya el toque final Y que se vea Más elegante Vamos a dejarlo caer Este sellador Es para protegerlo De toda la humedad Pero le va a dar Un aparentado húmedo Muy bonito Se va a ver Como que está mojado Todo el tiempo Bueno Ahora vamos a esperar Los 15 minutitos Para que se seque Para que se seque Nuestro sellador Y vamos a ver El terminado final Nos vemos En un ratito más Ya secó El sellador Y aquí tenemos Nuestro terminado final Miren nomás Que bonito Que elegante Este es un revestimiento Para cocinas Especialmente Pero también lo puedes poner En tu sala Donde tú gustes Verdad El grosor Es muy delgadito Como ustedes verán Es de un centímetro Tal vez menos de un centímetro Pero está bien resistente Perfecto Y está muy livianito También Recuerden que Entre más seco esté El tono empieza A cambiar un poquito más Y otra cosa Los colores Que yo utilicé Fueron a mi gusto Ustedes pueden utilizar Los colores Que ustedes crean Convenientes Que combinen Con su cocina Miren nomás Si ven las rocas Que se ven bien bonitas Resaltan demasiado Espero que les haya agradado Que les haya gustado Como hacer este tipo De revestimientos Recuerden que Este es solamente Una opción más Y espero que muy pronto Lo pueden hacer Muchísimas gracias Y no olviden suscribirse Aquí abajito Donde está la barra roja Hay que suscribirse Hay que activar La campanita De las notificaciones Y no olviden Que aquí abajito En la cajita de descripciones Voy a dejar los links Directos Que te van a llevar A mis otras redes sociales Como Facebook Instagram Allá también subo contenido Muchas gracias Y se despide su amigo Fini de Twister Chao Chao amigos Y esos aviones Enfadosos Que no dejan hablar Ja 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 Chao